Es de lo más natural, sembrar y cuidar un árbol, y en el aire dejar que se extienda el aroma del verde por la ciudad. Es de lo más natural, como siembras un árbol, siembras futuro, fuerte, hermosa, firme y segura. Un abrazo en la altura, con su inmensa estatura, va y refresca los días con su gran armonía. Sembrar es de la matriatura, sembramos un país. Sembrar es de la matriatura, sembramos un país.